hola qué tal cómo estáis ha pasado tiempo desde el último vídeo bueno en realidad ha sido una semana no mucho pero bueno ya sabéis en una semana puede pasar muchas cosas así que espero que haya sido una buena semana ha ido bien espero que sí sí que nada nuevo domingo el nuevo vídeo y esta vez elegido esta foto porque me transmitía de alguna forma sensibilidad no sé por qué pasa cada vez que elijo una foto siempre acabo imprimiendo largo de fuerza e intensidad no sé por qué tal vez es algo que lleve dentro y lo exprese de esta manera así que es que me enrollo mucho chicos voy a dejaros con el vídeo y 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